En el fútbol encontramos momentos cómicos y vergonzosos que han dejado boquiabierto a más de un aficionado, pero no podemos negar que a pesar de eso también hemos visto momentos impresionantes que por su espectacularidad han pasado la historia de este deporte. Es por eso que el día de hoy te invitamos a ver Momentos imposibles en el fútbol. Veremos una recopilación de aquellos goles y momentos más increíbles e inolvidables de este deporte que seguramente no querrás perderte. Así que sin nada más que decir, empecemos con el video. Y para empezar, en el entretiempo de este partido uno de los muchachos en la cancha decidió patear el balón para dejarlo lo más cerca posible del círculo central. Sorprendente fue su precisión cuando se pudo ver cómo dejó el esférico exactamente en el punto del medio campo de juego, dejando todo listo para la reanudación del encuentro. Luego de convertir este buen gol con la camiseta de la Real Sociedad del Japonista, Kefusa Kubo decidió celebrarlo fingiendo una lesión en el posterior de su muslo derecho, solo para posteriormente finalizar un baile muy particular que arrancó las risas de varios de sus compañeros que se acercaban para festejar junto a él. Y si hablamos de festejos particulares con baile incluido no podemos olvidar este realizado por este futbolista del Benevento, que luego de marcar un golazo lo festeja de esta manera junto a sus compañeros de equipo con quienes ya parecía tener todo preparado. En esta liga de fútbol asiática, dos de los jugadores se disputaban el balón en las cercanías de la línea de saque lateral. En ese preciso momento al futbolista de naranja se le ocurrió tomar a su rival de la pierna para obligarlo a tocar el balón y mandarlo hacia el saque de banda, una decisión bastante ingeniosa siempre y cuando el árbitro no se haya dado cuenta. Mientras la defensa del equipo de blanco realizaba pases entre sí para decidir el mejor momento de avanzar, el lateral del equipo toma la decisión de realizar un cambio de frente con la mala suerte de que termina mandando el balón hacia su propio arco debido a un defectuoso golpeo de balón, consiguiendo un gol en propia puerta debido a que el portero se encontraba fuera de posición. En el fútbol femenino cuando esta jugadora se marchaba a la contra con el balón dominado, la portera de alguna manera pierde la noción de su posición y termina quedando separada a un costado del arco, dejándole todo el espacio libre a la delantera rival, que tan solo debe rematar hacia el segundo palo y festejar el gol fácilmente conseguido. En este encuentro internacional el defensor del Brujas de Bélgica decidió interponer su mano para tapar el balón cual si fuera un auténtico portero ante el disparo de Luke Shaw, el lateral del Manchester United. Logró evitar el posible gol pero en cambio obtiene una dolorosa tarjeta roja por parte del árbitro que deja a su equipo con uno menos por lo que resta del encuentro. En esta tanda de penaltis ante el Ester City, el portero inglés del Everton Jordan Pickford se lució tanto en astucia como en reflejos al ayudarse de una botella en donde tenía anotados todos los pateadores rivales y sus lugares preferidos para ayudarse a conseguir el triunfo en este encuentro. Antes de cada penalti el guardameta acudía a la botella para saber hacia dónde esperar el tiro y al parecer esta técnica le funcionó como esperaba. Mientras este futbolista llevaba el balón en campo rival decide enviar un pase hacia uno de los laterales del campo de juego, confundiendo a un compañero con un trabajador del estadio que pasaba por ahí debido al parecido de la camiseta con el abrigo del trabajador. Sin lugar a dudas un descuido más que comprensible. En este córner cerrado la salida del portero llevó a que el mismo despeje el balón con su puño, pero en la repetición podemos ver claramente cómo se encuentra cara a cara con el rival, quedando en una posición demasiado cercana que llevaría a sospechar a más de uno. Este remate a larga distancia del futbolista del Benford no tenía destino de gol debido a que, a pesar de su buena dirección, fue a parar directamente al poste derecho del arco. Sin embargo, la presencia de Jordan Pickford, el guardameta del Everton, fue crucial para que el equipo rojiblanco terminara festejando el gol, ya que el balón tuvo que rebotar en su espalda para ingresar al arco. En esta entrevista de Joao Cancelo posterior al partido del FC Barcelona parecía de lo más normal, y así lo era, hasta que por algún motivo el lateral portugués hizo un extraño gesto que dejó a más de un aficionado sorprendido. En este entrenamiento del Barcelona, este futbolista patearía el balón en dirección hacia el cesto de basquetbol, que se encontraba en el terreno de juego. Estamos seguros de que ni siquiera él se esperaba terminar encestando el balón de la forma en que lo hizo, sin dudas una precisión pocas veces vista al momento de impactar el esférico. Este futbolista hizo todo lo posible para evitar el tiro de esquina en contra para su equipo, pero al salir del terreno de juego del suelo mojado le jugó una muy mala pasada ya que terminó resbalándose y golpeando su rostro contra la pared de las gradas. La caída asusta bastante, pero esperemos que no haya pasado a mayores. Todos sabemos que Kylian Mbappé es un goleador excepcional dueño de una técnica única en este deporte. Sin embargo, en este partido no le tocó mostrar su mejor versión al fallar el penalti contra el poste y luego enviando el segundo remate hacia las nubes después del rebote, algo muy raro de ver en los pies de este crack francés. Luego de convertir este golazo de penalti en el fútbol femenino, esta jugadora realizaría un festejo que daría vuelta al mundo. Primero finge una lesión en su pierna, para finalizar el número con un baile bastante peculiar y divertido. La definición de este jugador desde el borde del área parecía perfecta, ya que llevaba la precisión justa para sobrepasar al portero y caer detrás de él. Pero cuando ya todos preparaban sus gargantas para el festejo, el balón daría un pique raro y a causa del efecto terminaría saliendo hacia un costado de la portería. El brasileño Anthony en sus años de Ajax patentó esta particular jugada al recibir el balón en sus pies y girar sobre su eje. Ahora en su nuevo fichaje por el Manchester United, el extremo no dudó en demostrar su habilidad delante de su gente para arrancar aplausos desde las gradas. Ahora veamos lo que seguramente será una de las infracciones de penalti más insólitas que van a ver en sus vidas. El portero realiza el saque dándoselo a su compañero, quien sin prestar atención detiene el balón en sus manos, provocando el pitazo automático del colegiado. Los jugadores no tardaron en reclamar y se produce un tumulto en donde al final el manager del equipo resulta expulsado y el desastre parece no tener fin. Pero para terminar, el equipo rival ejecuta el penalti y lo convierte con total suficiencia. Durante el momento del himno de su selección, cuando la cámara lo enfoca, este futbolista no puede contener la risa en un momento en donde ni venía el caso. El pobre jugador hizo todo lo que pudo, pero de ninguna manera pudo aguantar el ataque de risa que le ocurrió en ese momento, en una imagen que rápidamente se volvió viral. Este envío largo toma desprevenida toda la defensa del equipo y para evitar que el delantero tomara la posesión del esférico en una zona muy peligrosa, al portero no le quedó otra alternativa que apoderarse del balón con un salto, a pesar de que se encontraba fuera del área. Cuando el árbitro se acerca, el de los guantes ya sabe lo que va a suceder y se marcha camino a los vestuarios mientras le muestran la tarjeta roja. A simple vista puede parecer que el jugador de camiseta negra es un delantero que acaba de convertir un golazo, pero la realidad es que se trataba de uno de los defensores centrales que estaba intentando alcanzarle el balón al guardameta, el cual por encontrarse adelantado no pudo recibir, terminando todo en un desafortunado gol en propia puerta de esos que duelen convertir. El futbolista del Ajax, Anthony simuló esta infracción fuerte en el borde del área lateral, al sentir el contacto con su adversario y automáticamente se arrojó al suelo, y cuando el brasileño quiso levantarse, uno de sus compañeros le dijo que volviera a tirarse, empujándolo incluso. Eso hizo quedar más evidente a los del Ajax y el árbitro terminó expulsando a Anthony por simulación. No estamos seguros de si es que la tarjeta roja que van a ver a continuación fue merecida, eso júzguenlo ustedes. Lo cierto es que Rafael Leao intentó ensayar una chilena en una posición justa, pero terminó impactando la cara del defensor rival en vez del balón. El golpe fue fuerte y el árbitro decidió mostrarle la tarjeta roja al extremo del Milan, quien a regañadientes abandonó el campo de juego. Durante los festejos de este equipo por el buen resultado junto a su gente, las gradas no soportaron los incesantes saltos de los aficionados y terminaron cayendo. El miedo se apoderó por un segundo de los jugadores, quienes inmediatamente continuaron festejando al darse cuenta de que nadie se encontraba herido. En este partido de Champions League, el remate de Aspilicueta ilusionó a todos los aficionados del Chelsea, ya que se dirigía directamente hacia la escuadra de la portería Merengue, y cuando todos preparaban sus gargantas apareció la magnitud imponente de Thibaut Courtois defendiendo su portería con toda la jerarquía que lo caracteriza. El centro de Puky le cayó a Sargent, delantero del Norwich, detrás de su cuerpo, pero el jugador estadounidense improvisó un taconazo llevándose el balón por delante y dejando descolocado al portero, lográndose un tremendo gol para el conjunto inglés producto de la combinación de dos de sus mejores futbolistas. Cuando este futbolista envió el centro, esperaba encontrar la cabeza de alguno de sus compañeros dentro del área. Se esperó a que uno de ellos utilizara su pie para desviar la trayectoria del balón, engañar al portero y dejarlo sin posibilidad alguna de detener ese disparo, terminando todo en un absoluto golazo que nadie en el estadio podía creer. El francés Ben Arfa en su juventud apuntaba a convertirse en uno de los mejores futbolistas del panorama mundial y se ganó ese título gracias a impresionantes actuaciones como esta, en la que recibió el balón detrás de la mitad de la cancha y se recorrió el campo entero para definir ante la salida del guardameta con toda su innata calidad. El argentino Diego Perotti en sus años en Roma convertiría ese espectacular gol con la marca encima, enviaría un intento de centro al área de Rabona que modificaría su dirección para ingresar directamente a la portería rival, convirtiendo un golazo sin intención que cuenta igual y suma en el marcador para el equipo de la capital italiana. En este encuentro correspondiente a la Ligue 1, Colasinac estaba realizando un corte hacia adentro del área cuando de repente se encontró con el balón interceptado de forma involuntaria, un pase que no iba hacia él ya con el esférico en su poder y casi toda la defensa descolocada, tan solo tuvo que regatear al último zaguero y definir a placer frente al arco, en un hecho fortuito que el lateral del Olympique supo aprovechar de la mejor manera posible. El apuro de este portero al realizar el saque de meta y activar el contraataque le terminó jugando una muy mala pasada, ya que el delantero estuvo atento para levantar su pierna para interceptar el balón y con un poco de fortuna mandarlo directamente hacia la portería que se encontraba absolutamente desprotegida. El gran Takekubo convertiría este espectacular gol para su seleccionado, al rematar dentro del área colocar el balón entre las piernas de cuatro defensas rivales incluidos el portero, con un disparo certero que adelantaría a los japoneses en el partido de la mano de una de las principales figuras. Este futbolista del West Ham intentaba encontrar el espacio para sacar el centro hacia el área, pero el pequeño desvío culminó con el balón dirigiéndose directamente hacia la portería en donde un paso en falso del portero Edward Mendy terminó por descolocarlo, y sin poder evitar un gol en su meta, terminando la acción en un duro golpe para el Chelsea nacido de una jugada más que fortuita. El argentino Eric Lamela sería creador al premio Puskas el mejor gol del año gracias a este tanto que convertiría en un derbi entre Tottenham y Arsenal. Recibe el balón dentro del área por parte de Lucas Moura y prueba desde esa misma posición un remate de Rabona, que quedó inmortalizado en el recuerdo de todos los aficionados en el estadio. En este partido correspondiente a la Bundesliga, el centro no fue del mejor de todos, pero el número 9 se las arregló para realizar una extraña pirueta que le permitiría impactar el balón y enviarlo directamente al fondo de las redes de la portería, usando un espectacular recurso para asegurar el tanto de su equipo. Ahora veremos una de las atajadas más míticas del fútbol mundial. En este encuentro internacional de selecciones, el guardameta colombiano René Higuita logró inmortalizar una parada que daría la vuelta al mundo, el escorpión, para evitar el gol rival de una forma bastante arriesgada pero efectiva al fin y al cabo. Luego de cubrir de forma excelente este balón y quedarse con la posesión, el portero arruinó todo lo que había hecho al entretenerse observando a su rival en el suelo y perdiendo de vista al otro delantero que rápidamente le arrebató el balón y lo introdujo en la portería vacía, aprovechando un regalo que sin dudas nadie puede permitir jamás en un partido de fútbol. En el partido de semifinales del Mundial de Qatar 2022, este ataque de Croacia ante Argentina parecía prometedor, pero el lateral Borna Sosa envió un centro increíblemente malo que no representó ningún peligro para el seleccionado sudamericano, pero quien sí la pasó mal fue el guardia de seguridad quien recibió un balonazo en su cabeza, el cual seguramente jamás esperó recibir. En esta jugada de ataque el futbolista de blanco sufre una dura falta dentro del área que no es sancionada por el árbitro. El juego continúa y el jugador no se levanta mientras es asistido por uno de sus compañeros. En eso la jugada vuelve al área y en un centro raso que es aprovechado por este jugador simplemente empuja el balón y celebra el gol. El mote de defensor más caro de la historia quizás le quedó demasiado grande al zaguero central Harry McQuire y es que él mismo no para de cometer errores cada vez que le toca jugar para su equipo. El Manchester United observe en este gol en donde el balón se desvía en él luego del cabezazo y terminó descolocando al portero, que no pudo evitar el tanto. Luego de abrirse el espacio en medio de todos los defensores y el portero, este jugador logra sacar el remate dentro del área, el cual habría tenido destino de gol de no ser por la parada de este defensor que con su brazo derecho, digno de los reflejos de cualquier guardameta, detuvo al esférico. Desgraciadamente, el árbitro se percata de esto y no duda ni un segundo en mostrarle a la tarjeta roja. Posteriormente se cobraría el penalti, pero el ejecutante lo falla al enviarlo demasiado arriba estrellando el balón en el arguero. En este penalti, el portero peruano Galece se las arregla para detener con jerarquía el penalti ejecutado por su rival. Sin embargo, la revisión oficial del encuentro revela que el guardameta se había adelantado de la línea permitida, por lo que el árbitro ordenó repetir el lanzamiento y además expulsa a Galece. Uno de los futbolistas de campo debe asumir la responsabilidad de ponerse los guantes y, contra todo pronóstico, el mismo logra detener el disparo desde el punto penalti, desatando la incontenible euforia de todos los aficionados. Mientras se encontraba lejos del balón, Kylian Mbappé realizó un amague delante del defensor del Olympique de Marsella para hacerle creer que correría el espacio a recibir el balón, generando un momento de duda en el zaguero rival. La tortuga solo estaba bromeando y no tardó en reírse de su colega que había caído en la trampa. Luego de la excelente atajada del guardameta, el defensor intentó pasarle el balón con un pase de pecho, pero el de los guantes no logró incorporarse a tiempo y tuvo que ver cómo el esférico ingresaba lentamente a su portería, quedando el jugador rival incluso sin ánimos de festejar. Este futbolista del Internacional de Porto Alegre convirtió un verdadero golazo que le daría la victoria a su equipo, pero en medio de la euforia por el tanto convertido realizó una pirueta en el aire que le costaría demasiado caro, ya que en la caída terminaría con una lesión en la rodilla que le obligaría a abandonar el terreno de juego. Al recibir este balón en sus pies, el portero senegalese Eduard Mendy se demoró demasiado tiempo en despejarlo, por lo que le dio tiempo al delantero de Leeds de arrebatárselo el mismo y llevarlo tranquilamente hacia la portería para convertir el gol, debido al error fatal por parte del entonces portero del Chelsea que le costó demasiado caro al equipo. En este partido correspondiente a la UEFA Champions League, el ataque del FC Barcelona se antojaba prometedor, pero luego del pase al medio, el defensa David Alaba se encargó de simplificar todo el trabajo del elenco culé, ya que involuntariamente impactó el balón y terminó metiéndolo en su propia portería, descolocado el portero, que nada puede hacer para evitar el tanto. Al intentar despejar este balón que se acercaba lentamente a su posición, el guardameta suizo Kovel sufrió un resbalón fatídico que logró que el esférico quedara en posesión del delantero de Unión Berlín, que tan solo tuvo que empujarlo hacia el arco para capitalizar el regalo que le había otorgado el portero del Borussia Dortmund, que tuvo la peor de las suertes en aquel partido. En esta tanda de penaltis entre las divisiones juveniles del Arsenal y León, Ryan Cherky, la gran joya del fútbol francés, decidió ejecutar su lanzamiento a la Panenka, pero el portero del equipo londinense adivinó sus intenciones y se quedó parado para poder atrapar ese balón con facilidad. En este encuentro de selecciones, el volante croata Marcelo Brozovic intentó interceptar y despejar el centro del equipo rival, pero para su mala fortuna terminó metiendo el balón dentro de su propia portería, marcando un gol en contra que ni siquiera el guardameta pudo evitar, y que dejó con los ánimos en el piso al entonces centrocampista del Inter de Milán. Luego de este remate de Foden, el portero dejó el rebote en los pies del simplemente letal Erling Haaland. Sin embargo, esta vez el noruego falló una ocasión increíble con el arco casi completamente a su disposición, estrellando el balón contra el larguero, quedando en un increíble error por su parte que ninguno de los aficionados del Manchester City habría podido creer. Durante este saque de banda, Kyle Walker se pasó de revoluciones y le lanzó el balón con demasiada fuerza a su compañero Jack Rillich, que tan solo atinó a resguardarse del golpe, y el esférico quedó en los pies del equipo rival. En este derbi de la capital inglesa, el cabezazo luego del tiro de esquina llevaba peligro, pero lo que logró que terminara en gol fue el doble rebote que los defensores del Chelsea, Marcos Alonso y Rudiger, que con muy mala fortuna culminaron con el balón en el fondo de la red. Los intentos de intimidación por parte de Giorgio Chiellini previo a este partido de Juventus no dejaron indiferente a ninguno de los rivales, ni siquiera al pobre Paulo Dybala, quien no podía entender lo que el defensor italiano estaba intentando hacer. Luego de su impresionante irrupción en el RB Leipzig, al alemán Timo Werner no le ha ido todo lo bien que él hubiera deseado. Una pequeña muestra de ello es este increíble fallo que comete frente al arco vacío al intentar rematar y llevarse el balón por delante con su pie de apoyo. Esperemos que el joven delantero pueda repuntar en su carrera, pues talento sin dudas le sobra para conseguirlo. Al elevarse e intentar cabecear el balón y ver que no llegaba, este futbolista alzó la mano para desviar el esférico hacia el arco de forma demasiado evidente. Todos en el estadio se dieron cuenta, bueno todos, excepto el árbitro, que dio el gol como válido y perjudicó de forma impresionante al equipo rival en una jugada más que insólita. En este contragolpe letal de Lille, la defensa del Paris Saint-Germain había quedado muy mal parada, y el último jugador en posición fue Presnel Kimpembe, quien muy ágilmente logró recuperar su lugar y lanzarse justo a tiempo a los pies del atacante, recuperando el balón con maestría realizando una impresionante acción defensiva que por poco le cuesta una lesión. La visión de juego que tiene Kevin De Bruyne es simplemente una locura, es capaz de desarmar defensas enteras con un simple toque de calidad. En esta ocasión lo logró contra el Leicester City, habilitando al delantero de su equipo con un pase fenomenal ya en posición de ataque. Ambos jugadores Citizen se encargaron de resolver la jugada y marcar el gol para el equipo. Partiendo desde posiciones defensivas, el Arsenal logró armar esta jugada a fuerza de pases certeros y precisos que poco a poco permitieron el avance del equipo, nada más y nada menos que 8 toques en total para desbaratar cualquier intento rival por detener el ataque, terminando todo en uno de esos goles que alegran a cada entrenador fanático del tiki-taka. Luego de recuperar este balón en la mitad de la cancha Pedro González, el extremo del Sporting Lisboa no dudó en sacar un remate directo desde esa misma posición al observar al portero rival adelantado, el cual fue teledigido y tuvo un inmediato destino de gol. Luego de la salida en falso de este portero en el centro, la única esperanza de defender este tiro era la intervención del defensa, y vaya que sí lo hizo, lanzándose hacia adelante en el momento justo para bloquear el posible gol. Por si esto fuera poco, el mismo jugador posteriormente se lanza hacia atrás y detiene el segundo remate nada más y nada menos que con su espalda, mostrando una espectacular acción defensiva para evitar un gol que parecía casi cantado. Luego de que su compañero le bajara el centro de cabeza, este futbolista del Parma no dudó en sacar un espectacular remate de chilena dentro del área para capitalizar un tanto increíble en este encuentro en la Serie A italiana, marcando un golazo que adelantaría a su equipo en el marcador. El número 10 de este equipo sacó literalmente a bailar a su marcador en las cercanías del área, ya que con múltiples amagues logró engañarlo para que cubra el centro y de esa manera ganarle la línea de fondo y desde este punto, aprovechando la posición del guardameta, sacar un remate directo hacia el arco que tomó por sorpresa a todos. Este extremo de la Roma utilizó su habilidad y jerarquía para pintar un regate ante el defensor de la Juve y en vez de eso realizar un disparo con efecto al arco que fue a parar al segundo palo, esquivando la posición del portero y convirtiéndose en un verdadero golazo. Todos sabremos de la sobrada cantidad de recursos de los que dispone el noruego Erling Haaland dentro del área. Tan solo observen esta tijera que realiza posterior al centro perfecto para impactar el balón e inflar las redes de la portería rival con toda su calidad y potencia, demostrando ser un goleador nato al que no se puede dejar más de un centímetro en zona de gol. Luego de la salida temeraria del guardameta del Inter, este delantero aprovechó la situación para probar un disparo al arco de larga distancia que llevaba dirección perfecta y por poco se convierte en gol, pero ahí estuvo justo a tiempo Milan Skirnar, quien a toda velocidad llegó a la línea de fondo y cabeceó el balón hacia un lado para evitar lo que seguramente habría terminado en gol. Luego de recibir este pase de parte del defensor, el portero del Borussia Dortmund intentó un rápido saque de arco para alejar el peligro, pero terminó consiguiendo absolutamente lo opuesto. Su golpeo fue a parar directamente hacia el rostro del delantero rival y el balón retornó hacia el arco convirtiéndose para su mala suerte en un gol que adelantaría al equipo contrario en el marcador. Todos sabemos de que el noruego Erling Haaland es una verdadera bestia físicamente. En este partido, al perder el balón en la mitad de la cancha, el centrocampista del Bayern intentó derribarlo, pero no estuvo ni cerca de hacerlo. En cambio terminó lesionado y hasta teniendo que abandonar el campo de juego con ayuda del cuerpo médico de su equipo. En este partido ante Arsenal, un jugador del equipo rival recibió una dura falta en tres cuartos del campo de juego y sus compañeros aprovechan el desconcierto de los Gunners para apresurar el tiro libre pitado por el árbitro y así desarmar la defensa, avanzando hacia el arco y terminando la jugada en un gol muy ingenioso que los adelantaría en el marcador. Presten atención a esta jugada de ataque por parte del Manchester City, en la cual Kevin De Bruyne cumple un rol fundamental a pesar de no haber tenido contacto con el balón. Y es que el centrocampista belga deja pasar el mismo cuando su compañero lo pasa para no quedar en posición adelantada y de esa manera habilitar al delantero del equipo, que es quien termina convirtiendo el tanto. En este encuentro de Premier League, el pase de 3 de 2 ejecutado por el número 9 del equipo fue fundamental para esquivar a toda la defensa gracias al efecto y encontrar habilitado el centro delantero, quien definió con muchísima jerarquía sin casi ninguna oposición. En su aventura por Arabia, Cristiano Ronaldo no deja de dar muestras de su infinita calidad. En esta ocasión veamos este excelso pase que envía hacia su compañero en ataque, el cual atraviesa toda la defensa y llega al punto justo, desde el que arranca este delantero para definir con mucha categoría, arcando un golazo servido por el crack portugués. Al recibir este balón luego del centro de su compañero el japonés Kaoru Mitoma, resolvió la situación de la mejor forma posible, dominando el balón en el aire y amagando a su rival de Liverpool para luego definir con mucho espacio a su disposición, terminando toda una excelente ejecución de la jugada por parte del futbolista asiático que puso el gol en el marcador del blington. Con el balón en su poder, este jugador del Manchester City decidió tomarse todo el tiempo del mundo para esperar el momento justo y enviar un pase quirúrgico hacia el delantero. Luego la jugada se mancha un poco, pero finalmente quedan los pies de Raheem Sterling, quien con un zapatazo puso el tanto que adelantó a su equipo en el marcador. Nuevamente una jugada de tiro de esquina es la protagonista de este clip, y es que el rechace del guardameta es oportuno para evitar el gol en un primer momento, pero en la segunda jugada dos atacantes intentan conectar una chilena sincronizándose perfectamente y haciendo recordar a la serie japonesa de fútbol en la que solo ahí podían suscitarse estas imágenes para marcar este impresionante gol. Ojo a la manera en que la joven promesa del Napoli, Caravatschera, se perfila a portería y con solo dos recortes se quita a los ocho defensores, incluido el portero, a quienes les fue imposible volver a quedar en posición defensiva e interceptar el remate del Giorgiano, que la manda guardar con gran calidad. Este tiro de esquina del corazón del área no es despejado oportunamente por parte de la defensa, en consecuencia tras una serie de rebotes le queda de espaldas a SR7, que no duda en conectar un increíble taconazo que atraviesa toda el área chica y termina colándose en las redes como un increíble golazo del crack portugués. Descolgada velocidad en ataque para este conjunto que quería tomar mal parada la defensa del Milan en la Serie A, pero mal parado fue como estaba el capitán de la escuadra Rossoneri, que en dos ocasiones tapa con su humanidad el peligro en gol en contra, casualidad, suerte o destino, esa noche por alguna razón se convirtió en el héroe del partido. Cuando la determinación no deja espacio a dudas en las jugadas, esta casi siempre tiende a ser efectiva. Aquí vemos este pase de tres dedos que le queda un poco retrasado al delantero y firma con el clásico escorpión a primer palo que deja sin oportunidad alguna al guardameta. Hace filtrado velocidad para el coreano Son, que no tiene ángulo de disparo, es por ello que utiliza el recurso del taconazo para habilitar a Harry Kane entre tres defensores quien trompicándose ya en el piso decide nunca darse por vencido y disparar a puerta para vencer al guardameta con solvencia y efectividad. En esta jugada de ataque a favor del Celta, el portero Oblak no puede contener con eficacia el remate del delantero, pero su velocidad y agilidad a la hora del retroceso hicieron que lograra desviar la trayectoria del balón justo cuando iba a meterse dentro de su portería, salvando así una vez más al conjunto colchonero. Luego de que este delantero definiera con calidad por encima del cuerpo del portero de Liverpool, el veterano James Miller se jugó su cuerpo para salvar a su equipo de lo que parecía un gol seguro, lanzándose con los pies hacia adelante y desviando el balón para alejar el peligro en una gran actuación por parte de este histórico futbolista. En la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018, el portero argentino Willy Caballero le costó demasiado caro a su selección, la Argentina, al regalar este balón al delantero croata que con un hábil movimiento colocó el esférico bajo los tres palos del arco albiceleste. Luego de eso, el entrenador Sampaoli no volvería a utilizarlo como titular a este guardameta en el equipo. El saque en largo del portero de Liverpool fue sumamente certero y cayó en una óptima posición para que Mohamed Salah se adueñara del balón, lo que habría logrado de no ser por la intervención de Nick Pope, a quien no le quedó de otra que evitar con sus manos lo que seguramente habría culminado en gol de los Reds. Debido a esto, el Newcastle se vio obligado a afrontar el resto del partido con un futbolista menos debido a la expulsión de su guardameta. Cuando Theo Hernández se hizo con el balón en posiciones defensivas, ya nadie lo pudo parar. El futbolista francés simplemente avanzó todo el campo de juego, eludiendo rivales con el balón dominado y definió desde fuera del área con gran potencia, convirtiendo un hermoso gol, uno de los mejores laterales izquierdos del mundo en la actualidad. Hakan Calanoglu disponía de este tiro libre en la mitad de la cancha, y francamente nadie esperaba que el futbolista turco intentara un disparo directo desde ahí. Sin embargo, el entonces jugador del Hamburgo sorprendió y lo hizo, consiguiendo de esta manera un increíble golazo para el elenco alemán. La bicicleta endiablada de Mario Balotelli dentro del área fue suficiente para desconcertar a su marcador y darle el espacio al italiano para definir a placer. Este futbolista fue una de las jóvenes promesas de más renombre a nivel mundial. Quizás nunca llegó al nivel que se le esperaba, pero cada tanto sigue sorprendiéndonos con gran habilidad y talento en este deporte. En los compases finales del encuentro mundialista entre Argentina y Países Bajos correspondientes a Qatar 2022, los de naranja realizaron esta jugada preparada desde el tiro libre para habilitar a uno de sus delanteros, quien definió a escasos metros de la portería albiceleste. Este tanto le permitiría a los europeos forzar el tiempo extra y luego en la tanda de penaltis en el partido, pero desgraciadamente para ellos terminarían quedando eliminados en esa misma fase. Retrocedamos un poco en el tiempo y veamos este tremendo gol de tiro libre que el futbolista de Liverpool logró convertir a Peter Sheetsch, entonces defensor del arco del Chelsea. Mientras todos los futbolistas blues esperaban el centro al área, el ejecutante fue más listo y aprovechó el espacio para dirigir su tiro directamente a portería. No te pierdas a este delantero a quien le envían un pase aéreo que parecía que le quedaba atrás, sin embargo se las ingenia para sacar este escorpión y anotar este golazo que fácilmente podría ganar un premio al gol imposible del año. Seguimos con este gol maradoniano del espigado Peter Crouch, que convierte literalmente con la mano, y la mejor parte es que el juez principal no se dio cuenta de esta escandalosa acción, a pesar de que el entrenador se dio cuenta estando fuera de la cancha, marcando este futbolista un gol casi imposible de creer que fuera probado. En este tiro libre sucedería lo imposible, el portero intenta organizar su barrera, sin embargo uno de los jugadores rivales le estorbaría la vista, saboteando la organización de la barrera. Después de varios instantes, el cancerbero termina sufriendo el gol del rival, sin que el árbitro intervenga para evitar esta acción. Continuamos con este engaño del delantero belga Benteke, que simula una falta en el área rival ganando un penalti a favor, que a pesar de los reclamos de los futbolistas termina siendo señalado. El mismo delantero sería el encargado de lanzar desde los 12 pasos anotando este dudoso gol que parecía imposible que les regalasen de esta forma tan escandarosa. Veamos ahora esta acción de ataque del Manchester United, donde el defensor del Everton, Townsend, se cree el segundo portero en el campo, lanzándose de cabeza usando sus manos para detener la esférica que claramente llevaba dirección de gol. El árbitro lo observaría a todos y le sacaría tarjeta roja al jugador con síndrome de portero. Y con esto hemos llegado al final del video de hoy, pero si quieres ver más contenido como este te invito a que veas este video donde encontrarás momentos de risa en el fútbol. Sin más que agregar yo me despido y nos vemos hasta la próxima.